Tanto tiempo sin oírme una palabra Espérate cansado, ya no aceptas mi retraso Y lo que tengo que decir Los años me han borrado de tus recuerdos Mi voz se fue en el viento Pero aún te siento Y ahora estoy aquí Mirándote, amándote Y ahora estoy aquí Aunque en tus ojos Dejé de existir No es hora de mostrarte mi arrepentimiento Solo dame este momento para retrasar el tiempo que me queda junto a ti Los años me han borrado de tus recuerdos Y aunque lo acepto Aún te siento Y ahora estoy aquí Mirándote, amándote Y ahora estoy aquí Aunque en tus ojos Dejé de existir Me fui sin valorar Que te entregabas por completo a mí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Aunque en tus ojos Dejé de existir Dejé de existir Gracias por ver el día Dejé de existir Y ahora estoy aquí